Hola, esta es la clase de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Como primera actividad vamos a corregir la tarea. En las distintas oraciones que tenían, tenían que ir buscando los sufijos. En la primera oración, por ejemplo, ¿Qué palabras ustedes reconocen por el sufijo? En la segunda oración, por ejemplo, acá teníamos passive, ibe es de adjetivo, después reading, ing, no es un sufijo que podemos reconocer como un tipo de palabras, porque depende cómo esté ubicado, será adjetivo, sustantivo o ver. Así también de la segunda, tenemos active, participation, reader, y así con cada una. Una vez que ustedes terminen esta tarea, ustedes van a ver acá las respuestas posibles. Y acá tienen un cuadrito para que controlen sus respuestas. También vamos a trabajar con la oración 6 que tienen en esta misma actividad, y esta también vamos a ver, no tanto el tema de los sufijos, sino cuáles son los sustantivos que reconocen, cuáles son los adjetivos y los verbos. Entonces ustedes van a ver que, bueno, acá tenemos como significado, understand quiere decir entender, y meaning, significado. De todo este vocabulario, ustedes podrán ir haciendo su registro, sus anotaciones, para, por ejemplo, estas dos palabras son importantes que con el tiempo no tengan que recurrir a un glosario para recordar lo que quieren decir, sino que las vayan a incorporar. Entonces tenemos como sustantivos, reading, comprehension, ability, text, y meaning. ¿Por qué son importantes los sustantivos? Son importantes los sustantivos porque los sustantivos tienen mucho significado, tienen una carga importante de significado para la comprensión del texto. Por lo tanto, si uno de un texto reconoce los sustantivos, puede entender cuál sería el tema o aproximarse al tema de ese texto. Los adjetivos, en este caso, tenemos un adjetivo posesivo. ¿Qué información nos da el adjetivo posesivo, it's, su? Que seguramente la palabra que le siga, o por lo menos el núcleo de ese bloque en el que está este adjetivo, va a ser un sustantivo. Los artículos y los adjetivos posesivos marcan el inicio de un bloque de lectura o de una frase nominal. ¿Cuáles son los verbos acá? Conocimos el verbo is, que ya lo veíamos, quiere decir ser o estar, en presente, por lo tanto viene del verbo ser o estar, se traduce como es o está, depende del caso, y después tenemos el verbo to read, to process, to understand. Una sola vez está escrito to, pero acompaña a todos los verbos, y esta palabra to, cuando acompaña un verbo, ese verbo está en infinitivo. ¿A qué llamamos infinitivo? A la terminación en castellano de los verbos, esa terminación ar, er, o ir. Entonces sería leer, procesar, entender, o comprender. La segunda oración, lo mismo, ¿qué podemos hacer? Tenemos, estas son preposiciones, before es antes, after después, y writing está como sustantivo, escritura y escrito. Entonces, ustedes van a ver cuáles son las clases de palabras, los sustantivos que encontraron, los adjetivos y los verbos. Entonces, yo ahora paso, esto les damos un tiempo para que ustedes lo hagan, detengan el video, y después lo ven en el PDF, la respuesta. Yo ahora la paso rápido, para que ustedes lo puedan resolver solos. Y por último, pasamos a la primera oración, a la separación en bloques, y a la traducción. Y en la segunda, lo mismo, separan en bloques, y dan una traducción. Cualquier duda, nos consultan en la próxima clase, con respecto a esto, pero traten de chequear con el PDF, las respuestas y darse un tiempo para resolver el ejercicio. El otro, o sea, lo que hemos visto hasta ahora, y lo que es importante que ustedes vayan registrando, es el tema de las palabras que se parecen, a las que llamamos cognados, y principalmente las que parecen, que son parecidas, pero en realidad, nos engañan, que a los que les decimos falsos amigos, o falsos cognados. Por ejemplo, las palabras similares que hemos visto, dos de esas palabras, son active y process. Active, como adjetivo, activo o activa, y process, puede ser sustantivo, proceso, o process, puede ser un verbo. Entonces, acá tenemos algunos contextos en los que aparecen estas palabras. Puede ser accomplished process, an active process, distintas maneras, o an active participation, son palabras que hemos visto acá, y las vemos en el artículo, a y an, después en verde está el adjetivo, y por último en rojo está el sustantivo. Ahora, lo que nosotros hemos visto hasta ahora, es que al traducirla, esta frase que tiene este orden en inglés, al traducirlo, cambia el español, y pasa el sustantivo adelante, y después leemos el adjetivo. Esto tiene que quedar claro, lo vamos a seguir viendo durante varias clases, y cómo es que identificamos estos bloques para poder leerlos de esa manera. En castellano son de izquierda a derecha, y en inglés de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué versión dieron? Por ejemplo, a simple passive process. Sería un proceso simple y pasivo, o un proceso pasivo simple. An intentional active interactive process. Un proceso intencional, activo, interactivo, o podemos cambiar el orden de esos adjetivos. Bien, entonces, en esos textos vimos palabras que las podemos diferenciar, una parte que tiene una raíz, y también tienen un sufijo. Ese sufijo ing, que nosotros, por ahí ustedes lo tienen asimilado a una versión de verbo, no siempre es verbo, y en estos casos, cuando se traduce como lectura, o writing, escritura, o learning, aprendizaje, lo que tomamos es que hace referencia al proceso de leer, o sea, deriva de un verbo, pero ese ing hace referencia a ese proceso. El proceso de leer se llama lectura, el proceso de escribir se llama escritura, el proceso de aprender, aprendizaje. Si a ese verbo read le agregamos r, me va a estar dando la información de quién o qué cosa realiza esa acción. Si es reader, sería el que lee, o la que lee, sería el lector o lectora, writer, la o el que escribe, escritor o escritora, learner, estudiante o aprendiz. Bien, este tema, el anexo está de las 6 a la 12, para que ustedes lo vayan viendo, y lo vamos a ir retomando en varias clases. Entre los textos, tienen un texto que tiene la versión en inglés y en castellano. Si ustedes ven, el texto en inglés tiene 5 renglones y medio, y un poco más. En cambio, el del castellano tiene 6 y un poquito más. Esto se debe a que, cuando nosotros damos una versión en castellano de un texto en inglés, no necesariamente vamos a limitarnos, o sea, al número de palabras, o una palabra puede ser expresada, tal vez en castellano, con una frase. Lo que nosotros vamos dándole es sentido a ese texto. Y no vamos tomando una palabra tras la otra, sino que a ese texto en inglés lo vamos tomando en bloques de sentido, y así le vamos dando, encontrando el sentido, justamente el significado, lo que transmite el mensaje de ese texto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las palabras de este texto que identificamos porque son parecidas al castellano. Y hacen ese ejercicio, como un primer acercamiento al texto, lo vamos leyendo, vamos viendo si encontramos palabras que reconocemos o que vemos, y ahí nos encontramos con varias palabras. Pero, ¿qué pasa? También tenemos que estar atentos porque algunas de estas palabras pueden ser también confusas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener doble atención. Estas no son todas, puede haber otras más, estas justamente son transparentes, y no nos van a tener inconvenientes, las que yo traje acá. Pero, sí puede pasar con otras. También hay algunas otras frases que vamos a ir viendo, y que les vamos a ir prestando atención, y vamos a notar en algún apunte, en algo donde vamos marcando las partes importantes. Si ustedes comparan el inglés y el castellano, el texto en inglés y en castellano, tendrían que encontrar en ese texto, ¿cuál sería la expresión o la palabra que se traduce en la versión en castellano como, y cuál la que se traduce con el objetivo de, y cuál se traduce como a sí mismo? Volvemos al texto, y se fijan que en la parte en castellano tenemos como, dice como todas las lenguas, a sí mismo, al final, a sí mismo, leer requiere de creatividad, y en la primera, el primer renglón en castellano, dice con el objetivo de. Entonces, tómense un tiempito, detengan el video, y hagan este ejercicio, a ver si encuentran en la versión en inglés, a qué corresponde estas frases, ¿sí? Estas frases, cuando ustedes la encuentren, es algo que van a tener que tener en cuenta, porque no aparecen solamente en este texto, aparecen, justamente advertimos sobre este vocabulario, porque aparecen en muchos textos, y pueden resultar confusas, ¿sí? Si nosotros vemos esta, la respuesta sería, ¿cómo? Sí, acá la tenemos, y acá lo que les dice, es que estas dos últimas pueden ser engañosas. Lo mismo, le vamos a pedir que en ese texto, presten atención a meaning, y a means, a ver si derivan de la misma palabra, o qué explicación puede dar a esto, y a esta frase que tiene con un apóstrofo con la S. Nosotros a la S, le habíamos visto como que un sufijo de plural, o cuando se le agrega un verbo, es el presente en tercera persona del singular. Sin embargo, cuando tiene un apóstrofo, esa S, no va a ser ni plural, ni verbo, sino que va a ser, va a ser esta parte de reader, va a ser el premodificador de knowledge, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y después también, otra cosa que tienen que ir fijando, fijando, es cuáles son los sufijos que me indican que una palabra es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, o un verbo. Entonces, por un lado tenemos meaning, que quiere decir significado, viene de mean, que es significar, pero a su vez, means, si ustedes lo ven en el texto, dice a mean soft, por un lado, a es singular, porque es un, y tiene la S, o sea, que esta S acá no es ni de verbo, ni de plural, sino que es una expresión que quiere decir un medio de. Y por otro lado, tenemos the reader's prior knowledge, esto todo es una frase nominal, bloque, solo, y el núcleo es knowledge, que quiere decir conocimiento. Entonces, es el conocimiento previo, este apóstrofo con la S, lo leo de, y sería del lector, o de la lectora. ¿Sí? Y con respecto a meant, vemos development, refinement, todas las palabras que terminan en meant son sustantivos, culturally, socially, son adverbios, culturalmente, socialmente, continuous, continuo, es un adjetivo. Pueden encontrar otras similitudes, pueden ir comparando y viendo el distinto vocabulario, ¿sí? Y ver cómo en un caso se traduce, y a su vez, que no es esta la única versión posible, en castellano, de este texto en inglés. ¿Sí? Bien. La tarea para la próxima clase, entonces, es reforzar esto de cognados y falsos cognados, y lo de formación de palabras de las seis a la once. Por otro lado, les queremos informar que la semana próxima, la clase del martes va a ser asincrónica, virtual, habrá un video y un documento PDF en el aula PEDCO y en el grupo de Facebook, y la clase del jueves va a ser presencial, en aula 8. Esto sería todo, muchas gracias. 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 Gracias.